Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores. Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores. El protocolo entró en vigor en el 2003 y define a la trata de personas como la captación, transporte, la acogida o la recepción de personas. Recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad. O la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra. Con fines de explotación. Esta explotación abarca la explotación de la prostitución ajena y otras formas de explotación sexual. Los trabajos o servicios forzados, la esclavitud y prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o extracción de órganos. Es decir, que al hablar o referirnos a la trata de personas, no solamente hablamos del tema de la explotación sexual. Hablamos también de la trata de personas en materia laboral, la explotación en materia de también utilizar no solamente la explotación laboral, sino también prácticas análogas a la esclavitud e incluso la extracción de órganos. Son de los crímenes más graves y podríamos calificarnos de lesa humanidad en la comunidad internacional. A raíz de este instrumento internacional, precisamente se adaptó nuestra legislación porque México ratificó el instrumento internacional y en la pasada legislatura, la Cámara del Congreso aprobó la ley general, más bien las Cámaras del Congreso aprobaron la ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas. Así como la reforma constitucional al artículo 73, fracción 21, que faculta al Congreso de la Unión a legislar en materia de trata de personas. Esta ley tiene por propósito establecer en los tres niveles de gobierno su participación en el combate a la explotación sexual y trata de personas. El día de ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación el reglamento de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas de esos delitos. El reglamento entrará en vigor a partir del día de hoy, 24 de septiembre. Desgraciadamente, existen lugares en el país que son destinos de turismo sexual o ciudades en donde se practica, se ejerce de manera abierta y sin que se combata por las autoridades, sin ir más lejos a unas cuantas cuadras de esta Cámara, en la zona de La Merced, se encuentra una gran zona de explotación sexual. Aún incluso vemos en estas zonas a menores de edad, como también ocurre en las inmediaciones del edificio de la Delegación Cuauhtémoc en la calzada de Tlalpan, tan solo por mencionar el DF. Las redes de trata de personas están perfectamente bien organizadas y utilizan métodos que van desde la seducción hasta el secuestro para tener siempre personas, mujeres o niños que sean explotadas prácticamente en calidad de esclavos. Este crimen de lesa humanidad es uno de los crímenes transnacionales. Muchas de ellas permanecen en territorio nacional, pero otras son precisamente forzadas y llevadas al extranjero para ser utilizadas o como prostitutas o como esclavas en materia de trabajo. Se deben establecer para combatir este crimen los compromisos tanto de orden federal como de orden a nivel de entidades federativas o a nivel incluso municipal en los tres órdenes de gobiernos para poder abolir de manera eficaz la trata de personas. Falta mucho por hacer en nuestro país y dentro del instrumento internacional se dan las pautas de lo que debe de cubrir precisamente el protocolo de Nueva York, lo que debe cubrir nuestro gobierno en los tres niveles para lograr un efectivo combate a la trata de personas y hacemos votos para que nuestro gobierno, de una manera efectiva, no solamente publicando la ley o los reglamentos a nivel federal y a nivel local, sientan que hayas cumplido con todas sus obligaciones internacionales. Falta por tomar en cuenta y que se establece en el protocolo de Nueva York las prevención y las campañas. No he visto al momento una sola campaña para prevenir eficazmente la trata de personas y la trata de personas pueden ser víctimas sin distinción alguna, mujeres, niños y niñas y hasta hombres de cualquier clase social. No existe ninguna campaña. También debería de tomarse en consideración el que exista una base de datos donde además de contener los nombres y todos los datos referentes a las personas desaparecidas, que muchas de ellas son desaparecidas porque precisamente son forzadas, sacadas de territorio nacional para destinarlas a la trata, a la prostitución o bien a trabajos forzados. Entonces, tener una base de datos a nivel federal y que abarque a las demás entidades, estoy por terminar, presidente, para que precisamente se pueda en su momento hacer un combate efectivo de este crimen, la repatriación de todas las personas que han salido del país a través de las redes de trata de personas, la capacitación, ese sería el punto también crucial, de ministerios públicos y de las policías, tanto la federal, las locales y las municipales. En nuestro grupo parlamentario, referendamos el compromiso de impulsar políticas públicas que se traduzcan en el combate eficaz a la explotación sexual y a la trata de personas, que es en el siglo XXI la forma contemporánea de esclavitud. Es cuanto y muchas gracias.